Nosotros estamos manifestando por el tema de los hermanos de Jujuy y también estamos acá por el tema de las represiones, basta de represión a los pueblos originarios, que nos respeten, que nos valoren como somos nosotros, somos nativos de esta tierra y eso es lo que nosotros estamos luchando por ahora, que basta, basta de represión, que no nos repriman más, que nos respeten, eso es lo que nosotros queremos y los compañeros y los hermanos de Jujuy, estamos apoyando, estamos acá con distintas organizaciones y bueno, y acá estamos en la calle, junto con los compañeros, el compañero que es de la otra organización, lo único que queremos es que basta, basta la represión. ¿Por qué la ruta? ¿Por qué acá en el acceso a la ruta? Hacemos la ruta para que se vea que nosotros estamos, apoyando y estamos acá en la calle. ¿Por qué? Porque nos queremos, nos queremos un gobernador que nos vengan y nos repriman, que nos haga valer nuestros derechos como pueblos originarios. Nosotros queremos nuestros derechos. Como decía la compañera, estamos junto a otras organizaciones hoy solidarizándonos con el pueblo en lucha Jujenio, que está en las calles siendo ferozmente reprimido por un gobierno que está atropellando cualquier tipo de libertad y de derecho individual que tenemos como ciudadanos. En contra, primero habría que explicar, ¿no?, por qué hoy el pueblo está siendo reprimido, el pueblo Jujenio se está dando una reforma constitucional que vulnera un montón de derechos, que solamente responde a los intereses privados de las grandes empresas y que reprime, ¿no? Avala la represión, la criminalización de quienes luchan. Creemos que es una reforma constitucional que viene a profundizar y avalar más la represión aún y el saqueo de los recursos. No nos olvidemos que Jujuy es una provincia altamente rica, por ejemplo, ahora en litio, ¿no? Entonces, claramente, estas medidas, como al igual de lo que viene sucediendo en Salta, responden a eso, ¿no? A defender intereses privados a costas de pasar por arriba el pueblo. Entonces nosotros, como organizaciones del campo popular, hoy nos estamos solarizando acá y seguramente vamos a seguir en las calles, en las rutas, las veces que sea necesario. ¿Por qué las rutas? Porque es el punto emblemático. Hay dos rutas nacionales acá, la ruta 11 y la 16. Rutas que también van para el lado de Salta, para el norte, para el sur, para el este o el oeste. Entonces tenemos que estar, ¿no? Como decía una compañera recién, al pueblo solamente le ayuda al pueblo. Entonces estamos acá unidos, distintas organizaciones, levantando nuestra voz, solarizándonos, porque por más que estén en Jujuy, son hijos del pueblo como nosotros, hijos e hijas, y tenemos que estar, porque sabemos que quienes nos gobiernan no les interesa. Pasan las elecciones, Morales fue recientemente hace menos de un mes elegido, y ya hizo una reforma, lo mismo sucedió en Salta. Cuando el pueblo empieza a salir a las calles, de alguna manera tiene que contenerlo, y en vez de dar respuesta a los reclamos populares, lo que hacen es sacar a la policía, reprimir, y siguen gobernando, porque mientras tanto no dan en seguir pagándole al fondo monetario, cuando esa plata tendría que ir a destinar a nuestros barrios, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Siguen haciendo eso. Entonces claramente nos solarizamos, y vamos a seguir con el pueblo jujeño hoy, con el pueblo salteño, y con los distintos pueblos que se levanten, porque son derechos que tenemos como ciudadanos de expresar nuestro descontento, y que no sea la respuesta por parte de quienes nos gobiernan, la represión. Supuestamente son representantes nuestros, no representantes de las empresas. Entonces, que nos den una respuesta, que la respuesta no sea bala de goma, gas lacrimógeno, y bala de plomo, como está sucediendo, como pasó en Purmamarca, como está pasando en Abrapampa, en Jujuy, en los distintos lugares del país. Gracias. Gracias.